Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Prende una vela, rézale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Como Y el corazón Y el corazón No tiene cara No, no, no Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor Y el amor Vive en el amor Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Sincerely Royce